No te quiero, sabes que te amo Y que te vas sin ninguna explicación Y cuando vas sin una desolidación Y cuando me alivina en mi corazón Y me voy a hacer la charla Sabes que yo te quiero Y quiero que yo me muero, soy sincero Y no te puedo olvidar Aún me falta el momento Y aquí te voy a hacer mi mentación Solo dime por qué te vas y no me dices nada Por qué te vas y no me amas Por qué no me besas la cara Por qué no dices que te amas Por qué te vas y no me dices nada Por qué te vas y no me amas Por qué no me besas la cara ¿Por qué no dices que me amas? ¿Por qué? Me siento solo entre tanta mente Solo de pensar que ya estarás no senté Sente en mí y en la vida sin ti no se ve Y lo que te vas a escribir de repente ¿Por qué no dices que me amas? Si sabes que yo te quiero Y que por ti yo me muero Soy sincero ¿Por qué no te voy a olvidar? Si aún me pierdo en mis dedos Y ayer me despido en mi corazón